Comienza el día 2 Empezamos este segundo día en el fácil rodeado de niños y es que nuestra primera parada ha sido el Colegio Rufino Blanco. Hemos acompañado a Carlos Yin, el director artístico del festival, para conocer a los alumnos. El músico les ha hablado de la importancia del arte y ellos le han sorprendido formando todos juntos la guitarra del fácil en el patio. Continuamos este viaje y nos trasladamos a la Plaza del Oeste para disfrutar de una de las actuaciones del tercer festival planetario de música en el hueco de ascensor. Mr. Z y Naive se han metido en este reducido espacio para ofrecer un pequeño concierto. Pero no nos vamos de aquí porque una vez que la música para en el hueco del ascensor comienza dentro de este bar. Las salchichas electrónicas acoge sesiones DJ todos los días a las 2 y media. Tomamos unas tapas y seguimos descubriendo más actuaciones y rincones de esta ciudad. En el Parque San Francisco un grupo escucha unos cuentos clandestinos. Para saber dónde se celebran hay que inscribirse en el festival y así recibir cada día esta información secreta. Por algo se llaman clandestinos. Va cayendo la tarde y comienza la batería de conciertos. Con puntualidad británica ha empezado Tomasito, acompañado de Yo y Crepúsculo, para inundar con su alegría y su gracia el patio chico. Rumbas, bulerías y tangos para poner a bailar a todo el público. Bailar es la palabra clave de esta noche. En la Plaza Mayor los almantinos Mulduan de Rock nos han hecho mover los pies a ritmo en el swing y rock and roll. Y terminamos este segundo día con la música balcánica del gran Goran Greboi y su banda. 7 espectáculos, 115 puntos. 11 años. 11 puntos. Gracias por ver el video